Muy buenas tardes y el día de hoy podríamos estar hablando a esta hora pues de todo lo que está sucediendo por el caso de TikTok y Oracle y la alianza de negocios que están haciendo y queda afuera Microsoft y sigue interesada Walmart, pero a estas alturas todavía están algunas de las dudas relacionadas con qué formato va a tomar esa alianza de negocios y al final va a haber o no una compra y por lo tanto hay que hablar de otro tema que resulta bastante interesante que tiene que ver con lo que ha dicho Bill Gates en relación con las baterías de litio, declaraciones que no gustaron a Elon Musk, el presidente y fundador de Tesla y que se relacionan con baterías de litio muy pesadas que serían incapaces de convertirse digamos que en la solución definitiva para digamos aviones de pasajeros, barcos de carga entre otros. La declaración no gustó a Elon Musk que dice que no tiene idea Bill Gates y nosotros lo que queremos es pasar por los facts, cuáles son los hechos y efectivamente estas baterías de litio aún son demasiado pesadas y representan un problema para lo que son las futuras innovaciones. Ahí está el planteamiento y ahí está mi invitado Leo Valente me acompaña desde Buenos Aires y él bueno pues es un experto hablando de estos temas y nos va a hablar exactamente de qué es lo que está sucediendo en estas declaraciones y es más un asunto de egos midiéndose entre sí o si estamos hablando de algo más serio. Leo Valente o Leonardo Valente, perdón Leo yo ya acá hablándote en el disminusivo, es economista y es especialista en movilidad sustentable. Ok, ya establecí el tema, cuéntame, ¿es esta una preocupación en el tema de la innovación y la adopción de baterías y de vehículos eléctricos, el tema del peso de las baterías de litio? Definitivamente, y bueno, buenas tardes, definitivamente en el corto plazo es una preocupación y es cierto que hay aplicaciones que hoy no se pueden ejecutar, pero solo en el corto plazo. Creo que la gran diferencia entre la postura de Musk y de Bill Gates es el pensamiento exponencial y creo que Musk lo demuestra en estas y en muchísimas otras intervenciones que tienen que ver con la tecnología. Probablemente lo que diga Bill Gates tenga algún tipo de aplicación en el contexto actual. ¿Sabes a qué me hace acordar mucho? A la pelea que tuvo hace unos 10 años, un poco más de 10 años, Gates con Steve Jobs cuando hablaban sobre los dispositivos portátiles y la necesidad de reproducir videos, ¿no? Uno decía que no tenían sentido, que lo que la gente usaba era música y que el video no tenía sentido, y bueno, recién tuvimos que llegar a esta etapa de smartphones para que vuelvan a ser dispositivos de consumo. Esto es lo mismo, la visión exponencial de Musk es entender el fenómeno de las baterías no como un fenómeno estático o limitado por las connotaciones del estado del darte actual, sino por la proyección a futuro. Y las baterías no son un elemento unidimensional o no existe un solo tipo de batería ni una batería que todo lo resuelva. Existen diferentes formulaciones, diferentes combinaciones e incluso Musk se ha demostrado lo suficientemente abierto para escoger las baterías que utilizan sus equipos dependiendo del mercado. Una jugada magistral, en mi humilde entender, ha sido la capacidad de poder adoptar en el mercado chino las baterías de litio-hierro, que aparentemente son baterías de menor performance que las de litio-cobalto que él utiliza en su superfactory, pero mucho más adaptadas al mercado chino. Y en este sentido, Musk demuestra que tiene una visión de contexto y que sabe hacia dónde va la tecnología. Entonces, hoy no se puede en un avión, no se puede. Hoy es difícil en un barco, en determinados barcos. Ya tenemos ferries, por ejemplo, que funcionan muy bien. Pero también lo que uno tiene que poder considerar es tecnologías híbridas, donde, por ejemplo, un avión, la mayor cantidad de combustible y de energía la utilizan en el despegue. Entonces, en ese momento se puede utilizar una tecnología convencional y después las baterías podrían soportar el vuelo de crucero. Ok. Me diste un montón de información, un maremoto de información. Voy para atrás. Te pregunto entonces, y me interesó mucho que hicieras esa comparación entre Bill Gates y Steve Jobs en eso que fue el mano a mano por tanto tiempo, tantos años, etcétera. Incluso, en algún momento se encontraron en eventos, digamos, donde se les preguntaban muchas cosas. Walter Mossberg los invitó en algún momento a un evento del Wall Street Journal. Y si hay algo que Gates le reconoció a Jobs es justamente eso, lo que acabas de señalar tú, que convierte todo este tema de la tecnología en algo que a la gente le guste, en algo bonito, sexy, que lo pueden usar. Y eso fue una gran virtud de Steve Jobs. Pero significa entonces que este es otro patrón o este es otro ejemplo de que Bill Gates, que, vamos, es un genio, pero al final del día tiene limitada visión versus otros empresarios, porque si esto es dinámico y Bill Gates no lo consideró, entonces pues es una opinión restringida. En realidad, a largo plazo, Bill Gates ha demostrado tener razón en muchos aspectos. Lo que pasa es que por ahí las formas que él imagina en el corto plazo no son las que le van a dar sustento a su visión. La tecnología es caprichosa en este aspecto. Su evolución, y como te decía, este concepto tan importante de la exponencialidad, de que algo que uno si lo visualiza en la parte plana de la curva, en el inicio, parece que no va a arrancar nunca, y cuando arranca lo hace en periodos muy cortos de tiempo, es lo que es más difícil de comprender. Definitivamente Musk es un sucesor intelectual del legado de Jobs, con contradicciones como las tenía Steve, con otras contradicciones nuevas, y Bill Gates representa un punto de vista quizás más conservador, o por ahí tiene que ver con lo que es su trayectoria, su recorrido, pero definitivamente no podemos menospreciar la opinión de Bill. En definitiva, creo que hoy el mayor sentido de futuro lo tiene Elon, pero también es comprensible la postura de Bill Gates. Ok, más allá de las personalidades, porque sí quiero sacar la admiración que todos sentimos por uno u otros empresarios, lo que sí te preguntaría es cuánto más puede pesar un vehículo, un medio de transporte para rutas largas, por ejemplo, en un avión, una batería de litio que una batería convencional que hace sostener esto, que es un hecho por lo que me estás diciendo, que es la opinión de Bill Gates. La batería está yendo hacia dos puntos importantes para su adopción masiva. Uno es la disminución de los costos, y otro es el aumento de la densidad energética. Ambas opciones lo relegan afuera de un vuelo de larga distancia. Pero no sería de sorprender que en un plazo de 5 a 10 años dispongamos de la suficiente densidad energética, la densidad se mide en watts hora por kilogramo, y en un precio conveniente. Va a llegar antes el precio que la densidad energética, y también lo que no podemos descuidar es que hay algunos paradigmas de recarga rápida, fundamentalmente para lo que es transporte de ruta, o recarga en movimiento, por inducción, que también van a permitir que aún teniendo capacidades no muy altas de baterías, el proceso de recarga constante hace que sí sean compatibles con mayores autonomías. En el caso de los aviones, sí vamos a tener que esperar mayores densidades, pero no nos olvidemos que es muy probable que haya un traspaso de la tecnología, fundamentalmente en lo que es el electrolito, que es el lugar donde se mueven los electrones de una batería, el paso de tecnologías de electrolito líquido a electrolito sólido, que es lo que se viene, probablemente tenga un impacto muy grande, así como el descubrimiento de nuevos materiales, que esto es fundamental, hoy la lucha de las baterías, que son el verdadero secreto de la movilidad eléctrica. Mira, aquí en Argentina, en el Automobile Club, tenemos un auto del año 1904, que si uno le pone una batería moderna, cualquiera, muy sencillo, una batería de celular, sale andando sin mantenimiento. ¿Por qué? Porque la tecnología de motores, sí, es súper eficiente, y es súper eficiente hace 100 años, pero la clave de la movilidad eléctrica son las baterías, y la intensidad hoy tiene que estar en el desarrollo de nueva propiedad intelectual de baterías, algo que da oportunidad a todo el mundo, porque no es patrimonio exclusivo, sí la fabricación tiene un efecto de escala muy importante, pero la propiedad intelectual y el desarrollo de nuevos tipos de baterías es la clave para destrabar todo esto, y creo que en la tecnología de electrolito sólido puede haber ese cambio de densidad de potencia que haga viables a los aviones. Quería simplemente, entonces, repasar el tipo de batería de litio y las opciones que se están desarrollando ahora que lo estás mencionando y que estás mencionando cuáles están funcionando en China para llevarnos claridad en lo que toca, que sí está funcionando. Baterías, hoy la tecnología de litio tiene tres grandes dominadores. El principal, el que más conocemos, es la de litio cobalto, que son las genéricamente llamadas litio-ion, o polígono de litio, es la más densa en energía, es la que logra las mejores economías, pero tiene peligros en su manipulación, no sé si te recordás el caso de los Boeing 787, y tiene una cantidad limitada de ciclos. La otra gran tecnología que hoy se viene acercando y viene ganando espacio, que fundamentalmente le impulsa a los chinos de la mano de la marca BYD, es la tecnología de litio-hierro. La tecnología de litio-hierro tiene menos densidad, son más pesadas las baterías, pero tienen muchos más ciclos de vida y son mucho más seguras intrínsecamente. Es la tecnología por la cual está apostando Tesla en alguno de sus modelos en China. Y la otra tecnología importante de litio, son la tecnología de litio-titáneo. Tiene menos densidad aún, pero la gran ventaja de esta tecnología son sus rapidísimas velocidades de carga. Es una batería que ya está disponible industrialmente, y por ejemplo, en el caso de buses, permite que el bus se recargue una vez por circuito, y no tenga que estar recargándose toda la noche. Ninguna de ellas reúne todas las características juntas. Hoy la estrategia es elegir la que mejor se adapta a cada una de las necesidades. Excelente. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Mejor dicho, yo creo que no. Quizá la única última pregunta, que es más por curiosidad o por efeméride, que ya se quedará en la historia, preguntarte si tú no crees que Bill Gates tendrá algo en contra en este rollo tema de egos, de Elon Musk, considerando que desde que en febrero se compra también un Porsche Taycan eléctrico en un Tesla, pues todo el mundo volteó a ver, y no es la primera vez que habla de temas de Elon Musk, y no favorablemente necesariamente. Entonces, ¿tú crees que ahí hay también un asunto de egos, de no me gusta lo que está haciendo este señor Elon Musk? Sí, definitivamente el carisma de Musk es de alguna manera un punto de controversia, de envidia. Hoy es un faro de liderazgo para la innovación a nivel mundial, como en su momento lo fue Jobs, que me ha pasado en Silicon Valley de preguntarle a gente que lo conoció hoy y que lo miraran con cara adulta diciendo, claro, claro, era un genio, era un genio, pero era un genio muy controvertido y de muy mal humor. Creo que lo que le suma, o lo que ha sido muy inteligente Elon en manejar, es tener ese carisma afable, aventurero, de sentir uno una empatía muy personal y un gran manejo de las redes sociales. Que no, sin embargo, ha dejado de ser ofensivo, controvertido, etcétera. Perdón, Leo, pero lo pongo en la mesa. Sí, 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 provocador, cuestionado por su cultura de trabajo o por ir a un programa de radio y encenderse un cigarrillo en marihuana. Digo, cosas que no haría nunca Bill Gates. Pero, por otro lado, Bill Gates decidió, ya hace un tiempo, ir por la gloria de la mano, ya no de la tecnología o de la innovación, sino de la filantropía, y está atrás de proyectos increíbles también. Proyectos con un impacto exponencial enorme, pero que por ahí ha decidido tener otra apreciación pública, u otra forma de exposición, que es la que él considera correcta. Siempre cuando hablamos de millonarios, de billonarios y de sus excentricidades, los egos son inseparables, y muchas veces son el motor de la innovación o el motor del cambio. Así que uno también tiene que aceptar a estas figuras con sus claroscuros. Por supuesto, y no olvidar que hace algunos días, pues, Elon Musk estuvo subiendo como la espuma por la capitalización de mercado de su compañía de Tesla, y superando incluso a Mark Zuckerberg, así que subiendo y escalando y escalando en esto que han sido, pues, muy buenos meses para él, para Tesla, para su paternidad, para su familia, entre otros. Leo, te agradezco mucho esta perspectiva, y sobre todo esta explicación sobre el tipo de baterías y lo que ha dicho Bill Gates en las últimas horas. Seguro. Y un comentario para la gente. Van a ver todo el tiempo noticias sobre baterías. Hoy hay muchas oportunidades para quien quiera posicionarse como creador de una batería nueva. Es muy normal que me lleguen una o dos noticias por día de inventar una batería nueva que se cargue en tanto tiempo que va a permitir esto o aquello. En general, no salieron aún de los laboratorios, pero todas merecen una consideración, porque la verdad es que muchas de las cosas que hoy nosotros vivimos como cotidianas tienen que ver no solo con el dividendo digital que nos produjo la tecnología de los smartphones, sino fundamentalmente la que da lugar a todas estas maravillas que, insisto, vivimos como normales es la tecnología de baterías de líquido. Súper bien dicho. Te agradezco, Leo. Gracias por esta perspectiva. A vos y que tengas buen día. Igual.